Mi nombre es Carla Ramírez Jodol, soy del Colegio Santa Rita de Casia y participé en un día con el Alcalde. Ser consejera del Alcalde me parece una propuesta muy interesante, ya que de esta manera los niños y adolescentes podemos expresar nuestras ideas, ser escuchados y ser tomados en cuenta. Y del mismo modo podemos trabajar en las exigencias y cumplimiento de los derechos de los adolescentes. Permíteme representarte y ser la voz que lleve tus propuestas y sugerencias ante el Alcalde. Soy número 19 y espero tu voto.